Hola, me llamo Agustín y somos la empresa Tartalia. Somos una empresa de ámbito ya vamos para nacional. Estamos en Madrid ubicados y esta es nuestra nueva tienda. Nosotros nos dedicamos a las tartas y en todos nuestros establecimientos vendemos tartas desde hace casi 30 años. Entonces son productos que van orientados para todos. Porque lo nuestro es el dulce, el hojaldre, el bizcocho, la nata, el chocolate, todas esas cosas tan ricas que nos gustan a todos. Vendemos tartas infantiles también, muses que son congeladas. Y bueno, vendemos helados. Tenemos unos precios muy comerciales porque las tartas grandes las vendemos a 12,50 y son unas 10, 12 raciones las que entran. Y las tartas pequeñas pues a 8,95 y son unas 6 raciones. Entonces los precios son fantásticos. De lo largo, no se lo puede uno perder. ¿Se pueden encargar? Se pueden encargar y se recogen al día siguiente. No hay que hacer grandes, no hay que hacer nada especial, ¿no? Si vienes encargado te las llevas porque están en el mostrador. Así que ya las habéis visto. ¿Y además que es como los muñequitos también? Tenemos muñequitos y complementos para poner en las tartas y accesorios pues de felicitación y velas, por supuesto. ¿Y la experiencia que llevan como haciendo tartas? ¿Cuál es la tarta que más le guste a la gente que busque? Es que eso es un poco muy personal. Hay gente que es el chocolate, hay gente que es la crema, hay gente que le gusta todo y hay gente que no le gusta nada. Pero generalmente suele gustar a todo el mundo porque son productos muy típicos. ¿Son 30 años ya? Más de 30 años, sí, porque la empresa empezó en el año 1972 con esta marca, o sea que son muchos años. Tenemos tiendas por todo Madrid, desde una punta hasta la otra. Hemos abierto también tiendas en Valencia, en Denia, o sea que vamos intentando crecer.